¡Presión! ¡Presión arriba! ¡Presión arriba! ¡Presión arriba! ¡Presión arriba! ¡Bien, pira brises! ¡Mirá para allá Pepino! ¡Tolo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Estilalo nomás por fuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien roja eso! ¡Se quiere, lo haces lo largo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Tirarte la bomba... ¡Dale! ¡Me mando! ¡Bien! ¡Bien, bichón! ¿Por qué no vas a poder central y el de 4 si van a jugar los dos bajos? ¿Vos vas a poder 5? Ah, vale ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Solo porque no me puedo mover! ¡Suscríbete al canal! 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 En la marca Juan Encima que en la última cancha A veces en tipo en la nochecita Se comienza a sentir el olor ¿Allá? Sí, no sé de dónde Pero se comienza a sentir el olor asadito Lo ha comido Allá en Grun ¿Dónde la Grun? Acá se venía el Libertador Ajá No, no me acuerdo Es que tenía la parrilla ahí me parece Tenía una parrilla, una estiante Claro, sí, entonces se comienza Ay, sí, era una paja, mirá que eso Y eso que yo lo acompañaba de vez en cuando Y me finden ustedes todas las 500 Juega, jugo, jugo Juega, jugo Juega, jugo Juega, jugo Juega, jugo A la vuelta Juega, jugo Juega, jugo Probalo, probalo, muy bien Gonzalo, muy bien Bomba, bomba Llego, Llego Llego, Llego Llego, Llego, Llego Daniela va a esa B5 Llego, Llego Llego, Llego Rama, botan en medio guardia Llego, Llego Llego, Llego Llego, Llego Llego, Llego La vuelta, la vuelta ahí, dale Vamos, dale, dale Muy bien, Gonzalo Muy bien, Gonzalo Muy bien, Gonzalo Bien, Gonzalo, bien Listo, Pepo, volé, Pepo, volé Bien, con todo, Pepo Bien, Gonzalo Bien, Gonzalo Bien, Gonzalo Bien, Gonzalo Bien, Gonzalo Me arreglo a la mía Está aquí los palios Bien, Gonzalo Rama Rama, no marcas a nadie, Rama No, lo cabecea, eh, dale 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 Vamos a ser más rápidos, eh Vamos a ser más rápidos, eh Gracias, que vosotros Vamos, sin ahora De tu lado, por qué lo hacemos Y mientras lo hacemos ¿Qué es eso? Bebo Suelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Diego. Ahora entro yo por vos. Dejame. Gracias. 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 Gracias.